Se pautó varios puntos que vamos a trabajar conjuntamente con la Ministra de Trabajo la semana que viene y sobre esos puntos los profesionales quedaron en hacer una propuesta y nuevamente soy reiterativa, pero es la verdad, vamos a seguir trabajando con ellos a los fines de poder llegar a un acuerdo. ¿Cuál va a ser la prioridad? No, no, la prioridad, los puntos que ellos han manifestado son los que se van a trabajar y vamos a ir estudiándolo. Ministra, mientras tanto la atención... No, no, tenemos que ser conscientes que los aumentos se van a dar en función de las posibilidades que tiene la provincia y por eso son los puntos que ellos van a tratar por un lado y luego nos sentaremos con la Ministra de Trabajo a seguirlo charlando. ¿Se asegura la atención, Ministra? La atención siempre estuvo garantizada, eso quiero dejarlo bien en claro. Los profesionales estuvieron atendiendo y siguen atendiendo, aparte hay un compromiso de ellos de levantar el estado de asamblea en el cual se encontraban, pero la atención estuvo garantizada permanentemente. Ministra, ¿en qué mes podrían dar el aumento que están pidiendo los médicos? Probablemente a partir de julio. Por eso le digo que no queremos dar nada como ya establecido porque quedamos y pautamos reuniones, ellos van a trabajarlo por su lado y la semana que viene nos estamos juntando de nuevo. Este trabajo en conjunto, ¿cuáles son los puntos a destacar? ¿Qué es lo que van a considerar ustedes en relación al reclamo que ellos están realizando? No, por un lado los ítems que se tomaron es tener en cuenta la responsabilidad médica, el ítem de responsabilidad médica. Por el otro lado, ver la especialidad crítica en el caso de la especialidad para aquellos que acrediten ser pediatras, la especialidad en pediatría. También vamos a tocar el tema de la dedicación exclusiva, ya que muchos de los que están presentes hoy, de los colegas, no trabajan en el sector privado, así que ese es otro de los puntos. ¿Y cuál más era, chicos? Las horas guardias. Y las horas guardias, para diferenciar lo que es las de día de semana y fin de semana. Esos son los puntos que vamos a trabajar. Hay también un reclamo del sector enfermería. ¿Qué va a pasar con ellos? En realidad nosotros no tuvimos ningún tipo de planteo formal por parte de la gente de enfermería que se les ha estado pidiendo lo hagan, el planteo, y yo he tenido primero la oportunidad de juntarme con todos los profesionales y trabajarlo, y a partir de eso se fueron generando todas estas instancias de trabajo. En lo que respecta a enfermería no lo tengo. ¿Cree que si se le da este aumento salarial a los pediatras va a ser un efecto cascada para todo el personal de salud? ¿Está contemplado esto con el gobernador? Todos los puntos que se van a tocar no son solamente específicos de pediatría, sino para todo el personal médico de la provincia.